Hermanos como están, yo soy Arnold Dumar En este video les quiero compartir una oración excelente y muy necesaria Sobre todo para aquellas personas que están sufriendo de algún malestar, de alguna enfermedad lastimosamente O algún familiar o algún amigo Esta oración que les comparto les va a ayudar para eso Hermanos, acá les dejo la oración Los pantallazos donde van los textos de la oración Los coloco para que se reproduzcan de manera lenta Para que tengan el tiempo suficiente Para que puedan hacer esta oración suya Los invito a que vean el video hasta el final Para que tengan toda la oración completa Y sepan como se debe usar Por medio de la explicación que yo les doy Esta oración hermanos la vamos a invocar por medio de velas blancas Todos los días vamos a colocar una vela blanca conjurada Con esta oración en la mañana Una en la mañana Otra a mediodía y otra en la noche Serían tres velas por día Conjuradas como les digo con esta oración Háganla con mucha fe Concentrados, enfocados y pidiendo la salud Y el bienestar de esa persona que desean ayudar Ya sean ustedes mismos U otra persona Y en el nombre del gran poder de Dios Verán como ayudan A vencer esa enfermedad o enfermedades O padecimientos que estén sufriendo Entonces por eso se las quise compartir Porque bueno, lastimosamente En algún momento todos nos vamos a enfermar Y esta oración que les comparto Nos va a ayudar mucho Háganla con mucha fe Concentrados Y verán los excelentes resultados Que les va a brindar esta oración que les comparto Los invito con mucha humildad A que se suscriban al canal Activen el símbolo de la campana Que aparece en Youtube Para que siempre reciban las notificaciones Cada vez que yo suba un nuevo video Como este que les estoy compartiendo Para beneficio de todos ustedes En mi canal También hay otra oración excelente Para los temas de salud En la cual invocamos al Dr. José Gregorio Hernández Que también nos va a ayudar mucho Nos va a beneficiar Entonces ahí Si pudieran observar En el video aparece Un pantallazo Donde muestro esta oración Que les va a ayudar muchísimo hermanos Y como siempre Los invito también A que dejen sus dudas Sus sugerencias O aquella situación Por la cual estén pasando Y necesiten O quieran Que yo les dé un consejo De lo que pueden hacer Para solucionar Que yo tan pronto pueda Les responderé Y trataré de guiarlos De la mejor manera Les pido disculpas Si me demoro Pero bueno Entiendan que al igual que ustedes Yo también tengo pues Mis obligaciones Entonces les pido disculpas Si me demoro Los invito también A que le den me gusta A este video Y a todos los videos De mi canal Porque eso me motiva A seguirles compartiendo Lo que yo sé Me motiva Porque sé que es de ayuda Y beneficio para ustedes Y les gusta Lo que yo les comparto Y les recuerdo Aquellas personas Que me quieren contactar Para saber los costos De las consultas Que yo hago O ver la posibilidad De que les haga cualquier trabajo Para la situación Por la que estén pasando Me pueden hablar Por el whatsapp O por mi correo electrónico Que son los medios Privados Para aquellos que deseen Ya mis servicios Personalizados Lo demás Que tenga que ver Con los videos O consejos Aquí en los comentarios Hermanos De este video O de los demás videos Y los invito A que compartan este video Para que esta oración Y la explicación Que yo doy Para saberla usar La compartan Para que llegue A más personas Que al igual que ustedes Puede que en este momento La estén necesitando Y así vamos a Vamos a ayudar A multiplicar esta oración Les agradecería mucho Y créanme Que muchos hermanos También se lo van a agradecer Y al final Ya del video Este Les dejo como Pueden buscar Mi canal en Youtube Y ahí van a encontrar Todos los videos Que yo he publicado Y que seguiré publicando Para Para que les sea más fácil Encontrarlos Y Usen Aquel que más les beneficie Y el que más necesiten Según su situación Hermanos Que el gran poder de Dios Las tres potencias El gran cacique Huaycaipuro El negro Felipe La reina Marilón Y todos los hermanos espirituales Los bendigan Yo soy Arnold Dumar La reina Marilón La reina Marilón La reina Marilón La reina Marilón Vamos a trillion La reina Marilón El ministro Clean heat Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video